Hola, tiburones. Yo soy Jesús Guzmán y les traigo un producto que creo que es muy innovador. ¿Alguna vez se han preguntado lo que sería resolver dos problemas al mismo tiempo? Uno es la gente que va a la playa, balnearios, albercas, que quiere tener un buen bronceado de color y que al mismo tiempo te ayude a que si no sabes nadar, no te hundas en la alberca, no te sumerjas en el agua. Se llama el bronciflote. Está hecho con una gama de ingredientes que es donde está la idea, porque trae... Bueno, para el bronceado es refresco de cola y aceite de coco, pero la parte del bronceador es sal del mar muerto, que todos sabemos que nos hace flotar. Tiene un poco de brea, que es con lo que también impermeabilizan los botes por la parte de abajo. Y pues bueno, hay que hacer pruebas nada más con el producto porque puede ser un poco abrasivo, pero se están haciendo pruebas. ¿Qué estás pidiendo? Yo lo que estoy buscando es dos millones de pesos por el 20% de la empresa. Qué interesante, ¿no? No es broma, ¿verdad? No. ¿No es broma? O sea, tú nunca has llegado a la playa y no sabes bien cómo broncear, ¿o no? Es que... ¿qué onda con esto? ¿Es neta? ¿Quieren ver una demostración? Yo sé, no, yo sé que suena... Yo sé que suena... No, yo lo entiendo perfecto. Es súper innovador. Es innovador. ¿Cómo trajiste la sal del mal muerto? Originalmente, la primera vez fue familiares y amigos en frastos de refresco y plata. Sí, pero lo que quiero es ya un sistema como con más tecnología, más avanzado, porque pues sí, aparte de aduanas y todo eso es un poco... ¿Cuánto facturaste 2019? ¿Contando familiares y amigos? Sí. 75,000 pesos. A mí sí me encantaría ver cómo funciona. ¿Les puedo mostrar? Por favor. Perdón. Miren, este es... Este es el bronce y floti. Suena divertido, pero está genial. Aquí mi amigo Anselmo. Andrés. Andrés, no se me olvidaron. Él ya hizo pruebas porque hay que probarlo en la piel previamente, nada más para no hacer... ¿Yo puedo probar también? No, es que sí lo tienes que... Espero que no sea mal augurio esto. Este... Esto lo tienes que probar dos días antes, más o menos, como para ver cómo va a reaccionar. ¿Qué tiempo antes? Yo no me lo podría poner ahorita porque no he hecho la prueba recientemente. Él ya la hizo. ¿En cuál piel fue? Piense. ¿No te lo pones porque no te atreves, chucho? Lo que pasa es que sí, sí. ¿Tú tuviste alguna reacción cuando te lo...? Pues un poquito de comezón. Pero bueno, sí funciona. Mira, acércate un poquito más con la silla. Pero el pie... Mira, bájalo. No lo estás subiendo tú. Sube. Ahí está. A ver, Andrés, ¿sientes que te flota el pie? Pues sí. ¿Traneta? Sí. A mí me pasa ya exactamente lo mismo. La silla que traigo pantalones largos. Y ya te bronceaste. Ah, bueno. No sé si ahorita con las luces... No creo, pero sí... Sí tienes que estar expuesto al sol. Está bien, está bien. ¿En cuánto vendes cada bronciflote? La botella cuesta 300 pesos. O sea, a mí fabricarla me cuesta... ¿Dos? No, no tanto así. No, es que sí es... No, porque la sal del mar muerto... Exacto. Hay que traer los viajes. Ahorita, desarrollando yo creo que un sistema un poquito más amigable, me van a costar... Me va a costar unos 50 pesos. ¿Tiene registro sanitario? Estábamos en ese trámite, pero desgraciadamente la persona encargada del registro se ahogó en Tepetonga hace dos semanas. ¿Tú te hiciste dos millones? Perdón, ¿se qué? Se ahogó en Tepetonga hace dos semanas el encargado del registro. No usaba el producto, pero este... No, no, no usaba el producto. 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 No usaba esto. De hecho, el producto surge de una experiencia personal familiar. Mi padrino Ramiro se ahogó en Tewistla y no usaba una cosa esta, no sabía nadar. Y desgraciadamente cuando lo sacaron del agua, el cuerpo estaba muy quemado por el sol y ahí fue donde se me ocurrió y dije, bronceado, flotación. Sí, yo les pediría que no se rieran de mi experiencia. Perdón, perdón. No, tía, raza. Perdóname, no fue falta de respeto. Bueno, yo voy a hacer una oferta. Oye, antes de que hagas tu oferta, que me parece muy interesante, ¿qué haces con eso? Andrés. Sí. ¿Estás leyendo? Anselmo. Andrés. Andrés, sí. Andrés, Andrés. ¿Qué haces? A quemándote el cuello. ¿Cuánto dinero has metido en esto, Jesús? Aproximadamente un millón de pesos. ¿De veras, de veras? Sí. ¿Me lo prometes? Sí, sí, sí. Yo te quiero dar un consejo de brothers, brothers, brothers. Me da hasta pena decírtelo tan crudo, pero ojalá que ya no le metas un centavo más porque esto no funciona. ¿Has probado que alguien flote con esto? Sí. O sea, si has visto que alguien que no sabe nadar flota. Sí. ¿Y murió? No. Hemos llegado a tiempo, pero no. En las primeras pruebas, pero ya no pasa. Ya no sucede. Carnalito, te lo ruego, no le metas un varo más a esto, te lo suplico. Rodrigo, vamos a hacer una oferta. Yo tengo la última, última pregunta. ¿Nos estás cotorreando y traes otro producto o esto es la neta? No, esta es la neta. Ok. Quiero oír tu oferta. Bueno. Vamos a juntar con Rodrigo y te vamos a dar los dos millones, pero vamos por el 40% de la compañía. Está bien, porque la verdad también estoy buscando ya dedicarme a otras cosas. Buenísimo, buenísimo. Podrían quedarse con el bronziflote. No, pero de verdad, ya déjenme tomar el amor a Dios. No, pero es una oferta. No, a ver, vamos a hablar en serio porque creo que es... Se lo merece. Shark Tank y se lo merece y por respeto. Exacto. Yo, mi querido Jesús, estoy totalmente fuera y mi consejo de corazón de Brothers es no le metas un centavo más a esto porque no vas a vender un solo frasco. Ok. Y estoy fuera. Estoy fuera. Rodrigo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Mauricio me estaba convenciendo, pero ¿qué crees? Como yo buceo y si me lo pongo... ¿Sabes qué? Hablen en serio porque a mí sí me preocupa, a mí sí me preocupa que Chucho se esté creyendo esto. Sí, sí, exacto. Y le meta un quinto más a esto y pierda su dinero. A mí sí me preocupa. Por favor, les pido, Mauricio, que le digan la verdad. Sí, a mí me parece una buena marca. Yo no creo que Chucho realmente crea esto. No, no lo creo. ¿Por qué no? Por supuesto. Sí lo crees. Le he invertido tiempo. O sea, ¿tú crees que la sal del mar muerto hace flotar a las personas? Sí, eso está comprobado. ¿Tú sabes por qué flota la gente en el mar muerto? La gente flota porque hay una inmensa cantidad de sal... Sal. Así es. ...que hace pesada el agua. Pero si tú traes esa sal y es poquita, no sirve de nada. Pero ahí es donde entra la brea. Que es donde te digo que le ponen las... Es como lo que impermeabilizan botes. Yo te tengo que decir que les pido respeto a mis compañeros, que les digan la verdad, porque esta es la barbaridad más grande que nos han presentado en Shark Tank. ¿De verdad? Es una barbaridad. Yo sinceramente pienso que esta es una broma de la producción. O sea, al final del... Yo también. ¿Cómo aguantaste? No, es buenísimo. Sí, mira. No podía ser. ¿Ya sabía? ¿Ya sabía? ¡Ya sabía! ¡Híjole, mano! Estamos Mauricio y yo de infiltrado. ¡Te polotaba en el pie! Gracias. Qué lindo que no quieres que le invierte un peso más a esto. Si desde el principio no sabía el nombre de Anselmo o Andrés. Nada más con eso, mi hermano. Claro, mi amor, mi hermano. Solo fue donde me di cuenta que yo le decía a Andrés y decía, no, Anselmo, ni el nombre del güey que le vino a ayudar y tú. Pues ahí ya lo traigo puesto. Mauricio estuvo muy entusiasmado, lo vi desde el principio. Le encantó el producto. Por lo visto es mucho más visionario. Entendió perfecto. Entendió la necesidad que hay en el mundo entero de este producto. No se vio en cámaras, pero cuando cortamos se acercó y me duplicó todavía la oferta. ¡Bien! Gracias por ver el video.